Podré vivir donde el mundo va cuando el sol ya se esconde Podré cantar con la doble pasión a la nueva luna Que ya está en la tierra, que ya está abajo con los romanos de la luna ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar la que mi vida sabrá algo que no bueno La 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 la... La 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 la... Caminaré, ahora puedo mejor, otras calles su rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos serán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¡Vamos! 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 ¿Qué pasará? ¿Qué en serio habrá? ¡No hay que ser yo! ¡Vamos! 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 Y bailar, disfrutando en la vida Olvidar de la luz de traer el mar Y las negras del mundo Y escuchar de los peoritos cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Cuál es el día no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Si bien las aldazas, nada que no no se! ¿Qué pasará? ¿Tienes que yo habrá? ¡Puérdese aquí la noche! ¿Qué pasará? ¿Tienes que yo habrá? ¡Puérdese aquí la noche! ¡Olé! 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 ¡Gracias! Como veis, acuerdos de... ¡Un guapo! ¡Un guapo! ¡Un guapo! Son dos regalos que me han edificado los papás de su tío ¡Un guapo! ¡Un guapo! A ver, no hay más pasada, eh ¿Por qué no hay más pasada? ¡Un guapo!